¿Qué es el Comité de Emergencia? Hay una comisión de vialidad, de obras públicas, de todo, para hacer una evolución después de esto, porque después que baje el agua hay que darle solución a esta gente. ¿Se está priorizando, digamos, la atención a la gente? Hoy priorizamos la vida humana, la resistencia a la gente, que no le falte nada y después hay que ayudarla, digamos, porque después no hay que dejarla sola. ¿Y la infraestructura vial también ha sido catatrófica, digamos, las consecuencias? Por eso eso vamos a hacer una evolución, ya están viniendo, vamos a hacer una evolución en los próximos días, ahora hay que asistir a la gente. ¿La Nación comprometió ayuda? Sí, sí.